Todo lo que yo puedo oír Todo lo que sube el amor de esas grandes ciudades A busca de las malas, consiguiendo sus terminales ¿Tienes muerte? Llévame, llévame, llévame ¡Claro que sube el amor de esas grandes ciudades! ¡Claro que sube el amor de esas grandes ciudades! ¡Claro que sube el amor de esas grandes ciudades! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga a mí, venga a decirte Que me vengo con el lugar Que me voy a agafar A lo más quiero decirte Ya no puedo más fingirte Porque eres toda mi vida Cierre, 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 cierre Beso de todas las silencias Que es la vida Por favor, córrete a mis suegras Voy a caer entre tinieblas Y a la vez de tu regresar Que eres todo mi vida Que eres todo mi vida Y a la vez de tu eres vivo Que eres todo mi amor Que me vengo con el amor Que me vengo con el amor Que eres todo mi amor A la vez de tu amor Y ahora que todo lo sabes, que de amor soy un cobarde, no solo digas a nadie, y si no cuentas de que un loco, quiso ser feliz un poco, con la niña de su vida es tú. Eres mi vida, eres mi sol, eres mi anhelo, eres mi amor. Eres mi vida, eres mi sol, eres mi anhelo, eres mi amor. Eres mi vida, eres mi sol, eres mi anhelo, eres mi amor. Música 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 ¿Por qué? Porque aún la quiero Que recuerden que canten y que disfruten de esta marchita Desde la barra de Penínsico, México Sus amigos de la poderosa e internacional Tropa Chica Saludos a todos los que han escuchado el patógrafo de Tecid Tán Muchamente en este mundo, por favor, por favor, y encuentro las respuestas, y encuentro las respuestas, y entiendo la razón. Y a pesar de lo pasado, nunca te dejé de amar. Yo fui, yo fui. Porque fui. Y en paz, como te no estás, porque tú, yo te duele de lo mío, cuántas veces te desminuyó. Ayúdame, que lloré de amor, y agradezco que me hicieras por ir. A lo largo, vuelvo a mis penas morales, te soñé, como te vas a reír, te levantas, no me quedan tan amados. Es él, que no es el mismo corazón, es como un talento con mi año. A lo largo, vuelvo a mis penas morales, te levantas, no me quedan tan amados. Es él, que no es el mismo corazón, es como un talento con mi amor. Es él, que no es el mismo corazón, es como un talento con mi amor. Es él, que no es el mismo corazón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si, si, si Si, 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 si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare tres veces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ricky! ¡Gracias! ¡Que siga, que siga, que siga la bola! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Muchacho, muchacho No puedes conmigo que te vas a acordar No puedes conmigo que te vas a acordar Que niño más pajadero Que niño más pajadero Muchacho, muchacho Te voy a pegar Muchacho, muchacho Te voy a pegar ¡Niño! No me sonó No me sonó No te voy a pegar ¡No te voy a pegar! ¡No te voy a pagar! ¡No te voy a pegar! ¡Gracias! 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 Siguiente Olvidaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!